Mi amiga ucraniana quejándose que la salsa no pica No, si, pero usted puso una pistola de nosa Pero no sé si me da ni escuché A ver, si, pero... Un poquito ¡Ah! Se me sale Listo, ahora vamos a comer No, es que no pica Espera No, no pica Está rica, pero no ¿Qué cree? Tampoco mítico Pero está buena, está muy rica